Semana para Peñarol, que en materia de amistosos será fuerte. Luego de la estadía en el este del país, el equipo de Pablo Bengochea regresó a los Árabos donde desde el jueves y hasta el sábado tendrá tres partidos, en el norte y en el litoral del Uruguay. El jueves, en Rivera, jugará ante Cruzeiro de Río Grande. El viernes logrará ensalto ante la selección local y el sábado ante San Lorenzo. Finalmente, el partido ante Plaza, previsto para el domingo, fue cancelado. Forlán realizó su primer movimiento en la concentración Mirasol y este martes partirá a Rusia para ser parte del sorteo de la competencia preliminar del Mundial de Rusia 2018. En materia de goles, buen momento vive Luis Aguiar, autor de los dos tantos en los amistosos diputados por Peñarol ante Rentistas y Juventud de las Piedras. Luis, al no estar en Toni, ¿sos el responsable de las pelotas quietas? Sí, eso depende. Cuando esté Diego también, él podrá tirar alguna pelota quieta, depende cómo lo maneje Pablo, esas decisiones de Pablo. Si bien fueron dos partidos amistosos, los dos terminaron 1 a 0 contra Rentistas, contra Cuentú, y los dos goles los convertiste vos. ¿Tienes un aliciente simplemente o no los tenés en cuenta? No, no, en cuenta no. Obviamente que hacer goles es muy lindo para cada jugador, pero lo importante es trabajar en lo físico en estos días por lo menos y bueno, ahora con esta gira que vamos a hacer solo fútbol, ojalá que podamos ir afinando y preparando bien la pretima.